Piedra 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 Y nadie más que tú Hoy se ve bien conmigo si estrellas Porque pierda la chorpa es mi vecina Pero detengo de mis ojos que no puedas Quiero que antes de mi piel se creerá Se ve bien conmigo si estrellas Y las ruedas sobre el momento No sería tan hermosa Y pensado como aquel regalificado Me cortas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Pero me cortas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias